Buenas con todos, para la página ET Sublimación y Serigrafía Perú En este corto video voy a realizar un mocap simple sencillo para que ustedes puedan utilizarlo si gustan para la presentación de sus productos Lo primero que necesitan es una fotografía de su producto ya sea real o de internet, en este caso para el video yo he descargado una imagen de un cojín la imagen de preferencia que sea de color blanco lo primero que vamos a hacer es ir a la capa primero en el candadito doble clic, vamos a dar ok y ahora si podemos trabajar sobre esa capa ahora vamos a seleccionar el área interior del cojín con la herramienta selección con clic izquierdo, si ocurre esto vamos a apretar alt y por afuera vamos a ir hay otras maneras de seleccionar ustedes pueden usar la que más se acomodan apretando alt, 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 muy bien y sin apretar alt, vamos a seleccionar solamente con el clic izquierdo muy bien, hasta ahí creo que está bien listo ustedes pueden hacerlo más al detalle ahora ahora el siguiente paso será ir a selección, a la herramienta selección arriba vamos a modificar expandir 1 para expandir la selección un píxel vamos a ir a la capa un clic en la capa, control más J control más J vamos a crear una nueva capa conteniendo solo el cojín ustedes pueden acercarse con control más control menos, control más, van jugando pueden usar la herramienta borrador con el tamaño un poco bajo de repente algunos imperfectos ustedes pueden corregir hasta ahí muy bien el siguiente paso será crear un cuadrado con la herramienta rectangular y vamos a darle OK con esta herramienta vamos a seleccionar control T shift apretando shift agrandamos para no extorsionar y colocamos sobre nuestro cojín vamos a bajar la opacidad de la capa para ver si ha cubierto todo no, ahí ha cubierto todo está muy bien listo el siguiente paso será aumentar nuevamente la opacidad clic derecho en esta parte aquí, no, aquí porque aquí no sale la opción aquí convertir objeto en inteligente ya convertimos en objeto inteligente ahora ya vamos a poder editar esta capa entrar a una nueva pestaña y poder editarla pero ahora aquí vamos a apretar control más T para seleccionar clic derecho vamos a deformar opacidad bajamos un 50% y vamos a distorsionar o deformar perdón dando la forma del cojín en este caso si tienen otro producto tratan de dar la forma del área donde van a colocar la imagen bueno, más o menos ahí muy bien vamos a apretar en la capa subir nuevamente la opacidad perdón y vamos a apretar control alt más G control alt más G vamos a crear una máscara de capa con la capa anterior aquí en método de fusión vamos a colocar multiplicar y con eso ya tendríamos nuestro MoodCat ahora para demostrar cómo funcionaría vamos a colocar acá cambiar aquí colocar diseños ahí en esa capa vamos a colocar el diseño doble clic y se abre una nueva pestaña vamos a ir a colocar nuestro diseño en este caso yo tengo un diseño en Illustrator vamos control C control V ok vamos aquí aceptamos cerramos decimos que sí guardar cambios automáticamente la imagen queda dentro de nuestro cojino si ustedes ven algunos bordes por aquí que están mal es porque no lo hemos seleccionado muy bien eso ya ustedes lo pueden pulir control T deformar de repente le dan un poco mejor la imagen ustedes pueden perfeccionarlo mucho mejor hasta ahí muy bien pueden ir jugando viendo nuevos acabados jugando con las formas aquí las formas de si podemos ver por ejemplo ahí de repente está un poco mejor multiplicar ahí estaba multiplicar pueden jugar con otras bueno las que a ustedes se la acomode para cambiar diseño van a ir nuevamente ahí van a borrar van a cortar de repente otro diseño que ustedes tengan no control C control V ok van a agrandar de repente para que quede mejor ahí ok vamos y automáticamente el diseño se va a colocar en el cojino y así pueden colocarle su logo también en este caso colocar este logo parte superior y con eso han tenido un mockat simple para la presentación de sus buenas como un plus les muestro otra imagen que he estado realizando trato de una mascarilla como podemos ver en la imagen es de color blanco aquí está la capa donde vamos a cambiar los diseños ya lo está trabajando y le he agregado algunas curvas brillos mi logo no para darle un poco más de vida a la imagen vamos a entrar por ejemplo a la capa suble clic aquí tengo unos diseños que ya he descargado así bajo el mismo procedimiento del cojín lo hice también esto y probando y probando ahí pueden ver la primera mascarilla la segunda mascarilla que también tuve por ahí bueno espero que a alguien le haya servido este video que practiquen y nos vemos en un siguiente video un saludo un saludo